Como todos los años, LALSE realiza la campaña de próstata la última semana del mes de junio. Nos encontramos acá con el urológo, el doctor Esteban Uranga, quien les va a hablar del tema. Buenas tardes. El objetivo de la siguiente campaña, como lo está haciendo LALSE a través de los años, es estimular en los hombres la detección de enfermedades prevalentes en la próstata. Como sabemos, las mujeres tienen mucho más instaurado, mucho más instituido el tema de los controles precoces de enfermedades ginecológicas, cosa que tenemos que lograr en el hombre. La idea sería que todo hombre a partir de los 50 años hiciera controles urológicos como mínimo una vez por año. Se hacen controles de rutina a través de un control urológico y un análisis de sangre. Y como objetivo de esta campaña es la detección precoz de enfermedades, que bueno, como todos sabemos, cuando se logra el diagnóstico en forma precoz, podemos tener un mejor tratamiento y mejores posibilidades de tratamiento. Así que bueno, invitamos a todos los pacientes mayores de 50 años o aquellos que tienen algún antecedente de algún familiar con enfermedades de la próstata a consultar, a acercarse a LALSE, a tomar un turno y bueno, participar de esta campaña. Los días que está abierto LALSE para solicitar el turno es los lunes, miércoles y viernes de 17 a 19 horas. Así que por favor se acerquen, no dejen de hacer una consulta. Esto es muy importante. Esta vez le toca a los hombres. Y no dejen de realizar en la consulta porque una consulta puede salvar una vida. Perfecto. Hablamos de la última semana de junio. Sí, la última semana. Ya estamos próximos a la última semana de junio. ¿Durante todos los días se va a hacer? El doctor después va a decidir qué días va a poder estar acá en el consultorio realizando la campaña. Perfecto. El principio estaremos haciéndolo comenzando el viernes 30. Ajá. Viernes 30. Perfecto. Perfecto. ¿Y sacamos turnos como siempre? Sí, como siempre, sí, como siempre. ¿Y hay cupos, tienen cupos? Sí, 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 tenemos cupos. Pero digo, ¿qué cantidad de cupos, por ejemplo, para...? No, como todos los años, no, vamos bien, viene gente, sí, sí, pero bien, bien. No, digo, si tienen un límite. No, no, no. No tenemos límite, es abierta a toda la comunidad. No, no, lo importante también que tengan o no obra social, pueden realizar la consulta. Perfecto. Bueno, siempre es recomendable que traigan todos sus estudios previos, que es una forma también de conocer un poco la historia del paciente. Gracias por ver el video.